Música Bueno ya estamos aquí en la iglesia de Xochitlán listos para el bautizo de Pedro Emanuel Sí, los mejores ánimos, estábamos emocionados porque Sí, ya después hacen también una presentación Iniciamos temprano hoy Di hola Chuy Hola Chuy ¡Ah! ¡Sí sabe! Di hola Beto Hola Beto Y adiós Adiós Pues ya acabamos el primer evento Fue un bautizo, una comida Unos fotitos, una organización ahí Y ahora ya nos vamos al segundo evento del día Este, vamos a ir a ayudarles a nuestros amigos de Yarú En su fotobús Entonces vamos ahorita a llegar Ya nos cambiamos Dejamos todo y estamos listos para ir a hacer el montaje ¡Gracias! 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 Somos locas de corazón Somos locas de corazón Somos locas de corazón ¡Arriba la botella! ¡Amo de eso! ¡Amo de eso! ¡Se acabó! Todo un éxito, Brice Cásate conmigo, eventos Seguridad Y aquí bien manchada comida ¡Adiós, Brisa! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Saname, Joss! ¡Llegamos, Joss! Segunda Buda Tercer evento del día A ver si los... Ahorita lo localizo En búsqueda de la feliz pareja Vamos a localizarlo ¡Ay, mira, duraron los velos! ¿Con la caseta? ¿Sí? Aquí nuestro buen amigo Max Sander ¡Gol! ¡Gol! ¡Habllo! ¡Gol! 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 Listo, misión terminada. Ya, ahora sí a descansar. Ya bailamos, tranquilos, estuvo bien bonito también. Sí, estuvo muy padre, me gustó ver también, aunque no pudimos estar todo el tiempo, pero un ratito, bien. Y bueno, nos estamos viendo por acá, por acá. No, la luz está para acá. Y nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver el video, nos vemos. Bye. Bye.